Bueno gente, hoy 14 de febrero, Carlito tiene una cita Así que vení Carlito, te voy a preparar las cosas Unas galletitas, unos chetos, unos forros y un poco de plata Así que toma Carlito, anda No, no, pará, tenés que lavarte el pito No, no, dame, dame, no, no Andá, lavarte el pito, dale, vas a ir con el pito y todo con queso, sucio Bueno Carlito, ahora sí puede ir, ya te des el pito sin queso Bueno, toma Dale, anda que la poné, usó los forros Chau Gente, ya está, ya me cansé de mucho porno Vamos a mandarle un mensaje a Carlitos Y Carlito, ¿cómo la está pasando con tu novia? Bien, ahora te mando fotos de él ¿Cómo que de él, Carlito? ¿Qué está diciendo? A ver No, se me hizo trolo el Carlito No, sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Yo estoy disfruté